Gracias, señora vicepresidenta. Querría empezar por lo obvio. Lo obvio es que el primer cómplice del fraude fiscal, por lo menos como problema mayúsculo en España, es la amnistía fiscal del Gobierno. Quiero empezar leyendo parte de la sentencia del Tribunal Constitucional a este respecto. Decía entonces el Tribunal que esta medida supuso la abdicación del Estado, fíjese ustedes qué gravísima acusación, en su obligación de hacer efectivo el artículo 31.1 de la Constitución española, aquel que dice que el sistema tributario deberá estar inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. Es decir, el Gobierno de España en estos momentos es el primero que rompe los consensos básicos de la Constitución Económica del país. El pacto constitucional en muchos sentidos está roto y no hemos sido nosotros los que lo han roto. Quiero también incidir en el contraargumento económico que tanto emplea el señor Montoro. Él dice que gracias a esta medida se logró aflorar ese verbo tan primaveral, tan optimista, esa cantidad de dinero que antaño estuvo oculta. Y, sin embargo, esto no es verdad. La medida supone pan para hoy y hambre para mañana y también hambre para hoy. Lo que esta medida ha supuesto es que se genera un precedente, se extiende el sentimiento de impunidad. Y yo me pregunto, me gustaría preguntarle al Gobierno qué pasará la próxima vez que el tesoro público se vea mermado. ¿Dejará entonces el Gobierno de Contemplar esta posibilidad para congraciarse además con algunos de sus financistas y, por qué no decirlo también, con algunos de sus amigotes? Hoy hemos escuchado, por ejemplo, en la comisión de financiación ilegal del Partido Popular, cómo el señor Bárcenas fue uno de los agraciados por esta amnistía. Más cuando ni siquiera hay medidas correctivas o punitivas con que lo desalienten. El propio tribunal reconoció que su sentencia era incapaz de corregir absolutamente nada. No les voy a decir, señorías, que envidio a aquellos países que meten entre rejas a un ministro de Hacienda por semejante fechoría, pero sí les diré que envidio a aquellos otros países cuyo ministro de Hacienda dimite, dimite fulminantemente ante tal descalificación del tribunal. Hay una doble dosis de inmoralidad en todo esto además, señorías, porque el Gobierno perdona a unos y no perdona a otros, perdona a los suyos y no perdona a los demás. Todo es por los suyos y contra los nuestros, vamos a decirlo. El Gobierno se atrinchera con los suyos para disparar contra los nuestros y esto hay que decirlo. El señor Montoro, en ese sentido, es un ferviente seguidor de las tesis marxistas, puesto que él, como nadie, cree en la lucha de clases. Y este es el gráfico que muestra exactamente su fe ciega en la lucha de clases. ¿Cómo sube el número de ricos en el país a lo largo de la legislatura del Partido Popular? ¿Cómo sube también el número de pobres en el país? Esta brecha, señorías, es el escándalo de toda una nación. Deberíamos tenerlo en cuenta. También quiero hablar de la amnistía fiscal permanente que se ha estado practicando en este país a lo largo de muchos años. Hay un estado de bienestar oculto, según llaman los expertos. Hay más bien esa expresión que ellos utilizan, la del bienestar fiscal. Es decir, la recaudación fiscal es una de las más bajas, según los estándares de la OCDE. Las rentas del trabajo en España están tributando al 25, al 30, hasta el 45 por ciento, frente al 18 por ciento de las rentas no procedentes del trabajo. El último informe de FEDEA calcula, además, que apenas un intervalo de entre 40 y 55 por ciento del porcentaje de cumplimiento de estas rentas. Un dato ciertamente escandaloso. Vamos a hablar también de la agencia tributaria. En 2015 ya se dijo que se habían investigado a más contribuyentes respecto a otros años. Esto es cierto. Pero, sin embargo, la media descubierta por contribuyentes es menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la agencia tributaria cada vez inspecciona más a los tramos más bajos de renta, donde es más fácil recuperar un dinero, pero los tramos altos, digamos, esos quedan absolutamente olvidados. Hay también una opacidad en los datos proporcionados en la lucha contra el fraude. Por eso pedimos al Gobierno que se haga pública la información de los delitos fiscales denunciados, de las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria que reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos en la lucha contra el fraude. Hasta ahora siempre se habían publicado. Este año aún no sabemos por qué no ha sido así. Quiero también decir que coincidimos con el Partido Socialista en su moción, en parte en algunos de los puntos que ellos han señalado, que la diputada Blanquer ha señalado. Quiero empezar, digamos, por las coincidencias. Desde luego estamos de acuerdo con un estatuto para la agencia tributaria. En eso también nosotros fuimos muy insistentes en nuestro programa. También creemos que tiene que haber un director de esa agencia tributaria que sea elegido por el Congreso. Eso podría ser una de las medidas que podríamos discutir de cara al futuro. Y, por supuesto, en un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Pero quiero también pedir al Partido Socialista que reflexiones con nosotros sobre la posibilidad de racionalizar todo el esquema tributario. Y eso es algo que también veníamos reclamando. Hay que implementar una progresividad efectiva. Actualmente, usted como sabe, diputada Blanquer, el sistema fiscal español es un gran queso gruller. Digamos que aparenta progresividad, pero con tantos huecos y agujeros es muy fácil colarse. Y esto querríamos también señalarlo sobre todo porque, mientras no simplifiquemos, mientras no aclaremos, mientras no hagamos más claro y progresivo el sistema fiscal español, el fraude siempre será una alternativa que tendrán los malos delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias.